¿Esta viste? 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 La cascada Tepechapan el lugar donde dicen los abuelos que aparece una culebra enorme de casi 10 metros de longitud esperando aquí tal vez se nos conceda poder verla y saludarla nos encontramos en la cascada de Pechapan pero no es esta es esta es esta es esta es esta es esta es esta